¡Ah, su mano! ¡Qué tal relojazo! ¡Pero cómo es posible este suceso! ¡Ay, ay, ay! ¡Motor diésel! ¡Ocho cilindros! ¡326 caballos de fuerza! ¡Ay, mira, hermano! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? No, 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 no. Se mira, pero no se toca, pe. Ya, ya. ¿Y dónde lo conseguiste? Bueno, me lo compré... con mi primer sueldo, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya cobraste tu primer sueldo? ¿Qué? ¿Ya cobraste tu primer sueldo? ¿Quién cobró su primer sueldo? Ah, eh, yo, 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 pues, abuelo. Y me fui por ahí de compras. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ay, bueno, Joel, cuéntanos! ¿Y qué nos compraste? ¿Qué está pasando? Ah, Joelito ha comprado regalos para todos con su primer sueldo. No, 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 no. Un ratito. Demórate un poquito, abuelo. No, no. Yo no he comprado nada para nadie. ¿Ah? No he comprado nada. No he comprado nada. No he comprado nada, no. Es bueno engreírse uno mismo. Pero, Joel, no puede ser. No puede ser un alma tan egoísta. No nos ha traído ni un chicle. Ah, no, no, no. Es que no me alcanzó el billete, pero ya. Se acabó. ¿Qué? Se acabó. Mano, ¿te has gastado todo tu sueldo en ese reloj? Claro que ya es. ¿Pero tú no ganas 20 mil soles? ¿Qué? Entendido mal. Hoy el Joelito se ha gastado 20 mil soles en ese reloj de juguete. Eso fue lo que dijo. Devuélvelo inmediatamente, hijo. Un ratito, ¿de qué? ¿Y por qué, Pe? Porque, Mano, eso está carísimo. Eso vale casi toda mi carrera. Hay que ser bien opa para gastarse 20 mil soles en eso. Aguanta, aguanta, aguanta. Esto es parte de mi profesión. ¿Qué cosa? ¿No han visto a Franklin? ¿Al William? ¿Ni qué decir de la Laraco o el Yoshimara? Bueno, su familia no tendrá, pues, otro tipo de necesidades, hijo. Vieja, pero yo también tengo mis necesidades. Pero tengo que estar a la altura, Pe. Tengo que estar a Laraco, ¿sí o no? Es una locura gastar ese dinero, Joel. ¿Dónde queda el ahorro? O, hermano, piensa en ti, Pe. Piensa en tu futuro. Oh, tú tranquilo, que yo nervioso. No te preocupes, Zoe. Todavía estoy chivolo. Tengo para hacer más carreras, para hacer más billetes. ¿Qué cosa? ¿Cómo que chivolo, Joel? ¿No te has visto al espejo? Cada día está más chancado, por Dios. Esa película yo ya la he visto y termina muy mal. Oh, no seas pincha globos, Pe, Zoe. Tranquila nomás. Yo sé lo que hago, Pe. Confíen, confíen. Yo sé lo que estoy haciendo, Pe. No puedo creer. No me cancha, no me cancha, no me cancha. Responsable. ¡Qué barbaridad, qué inconsciente! Joel, qué bonito es tu reloj. Está elegante, ¿vale? Sí, 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 ¿no? ¿Te gusta su animal? Sí. Está bonito, está bueno. Tú sí sabes apreciar lo bueno. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, este... ¿Cuánto es? ¿Cuánto por cinco? ¿Veinte? Son más o menos las cuatro y veinte, Pe. No creo. ¿No? Pero bueno, suerte con tu reloj. Este reloj está complicado, ¿eh? No sé, tiene muchos botones, muchas vainas. Creo que voy a tener que leer nuevamente el manual. ¿Listo para qué es? Disculpe, joven. La avenida por acá, ¿dónde está? ¿La avenida? Ah, manito, mira. Llegas allá a la esquina. En la esquina te das para allá. ¡Ya, ya, ya! Está bien, ya, ya. ¿No sabes ese valor sentimental que tiene? Me encontré una pelotita, ya vuelta. Vamos a ver si todavía me sale mi... ¡Pazo! ¡Felix! Eres mi héroe, Félix. Eres mi héroe, Félix. Me ha salvado, Pe. Me ha salvado. ¡Mira quién llegó! ¡La reina de Tererés! ¡Mi amor! ¡Mi Teresita hermosa! ¡Mi amor! Mira, te traje comidita. La Charon la preparó, pero... Pero yo le puse más sal y pimienta para que tenga mi sazón. ¡Ay, ay, ay! Y ahorita me lo recontraempujo todito. ¡Ay, mi amor! ¡Amor, qué rico y qué gusto que hayas venido por acá! Oye, ¿viste el relojazo de Joel? No, no. ¡El Joel se pasó! Yo creo que la fama se le está subiendo. Ojalá que no se le haga costumbre. Mamita, conociéndolo a Joel. ¿Tú sabes todo lo que yo haría con esa plata? ¿Qué harías? Primero, te compro una máquina de coser. Último modelo. Después, a nuestro junior le compro una tablet bacanaza. Y a tu papá unos audífonos para que nos escuche. ¡Ay, mi amor! ¿Y tú? No, yo no. Una zapatilla nomás, porque estas me quedan bien ajustadas, amor. Bueno, ya sabes por qué te quedan ajustadas. ¡Ay, amor! ¿Sabes qué haría yo con esa plata? ¿Qué harías? Ay, mi amor. Yo te compraría un carrito de segunda. Para ir con el Richard Jr. por todo el Perú y pasear por todos lados. Ay, qué lindo sería eso. Yo creo que pronto se puede hacer realidad. Ay, mi amor. Sería precioso. Vamos a todo el norte, a todo el sur. Sí, a todo el sur. A todo el norte me encantaría para, no sé, ponerme mis bikinis. Y tomar con mi cuerpo latín. Ay, amor, me da cólera. Qué tremendo bobazo el que se compró Joel. No, hombre, es que el Joel, ¿sabes qué? Ya quiero ver cuando los asaltantes lo persigan por todo el Perú. Bueno, al inicio a mí me dio bronca. Pero te tengo que confesar algo. Yo sé por qué se lo ha comprado. Ay, mi amor. Acá la verdad de los hechos es la siguiente. ¿Cuál? Mira. De toda la familia. El Joelcito desde que nació, siempre, fue huachafo. No, amor, huachafo no es la palabra, o sea... Mal hecho. No. Es más complejado. No. Bueno, pobre diablo. No, no sé cómo decirte. Siento que Joel está comprando un poco de felicidad. Ay, mi amor. Yo no había pensado en eso, pero es verdad, ¿no? Con lo de la maca. Ay, pobre. O sea, está llenando con cosas materiales ese vacío que está sintiendo. Y quiere tratar de compensarlo y aparentar. Mire usted qué está pasando por aquí. Llega y la rumba se va a armar. Todo el mundo a vacilar. Y se viene a comprarlo. Claro que hice bien, pe. No, acá el problema es que... Que le falta compañía a mi reloj, pe. No sé. Otro artículo que... Resalte mi personalidad ganadora, pe. Pero la pregunta es... ¿Qué necesito? ¿Qué más necesito? Además de la rubia. ¡Familia! ¡Familia! ¡Llega Papá Noel! ¡Allá! ¡Ay, pero curto! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? No, quedé un poco triste, ¿no? Porque no les traje nada, pe. ¡Ay, esa sorpresa sí me encanta! Dijo, no me digas que te volviste a gastar todo el dinero que ganaste. No, vieja, yo no he gastado dinero. No, no, lo he comprado con mi tarjeta de crédito. Pero si tú no tenías tarjeta de crédito. Ahora sí, deudas, hijo. No ten deudas. Ah, pero vieja, vieja. Tú tranquila. Acá van a caer millones. La plata caizó la vieja. ¿Ah, ya? Bueno, creo que el momento merita una chela para celebrar la bonanza. Espera, espera, Pepe. ¿Qué? Hay que ver qué nos ha traído. No voy a hacer que sean realos recontra Monce. Ay, por favor, cállate la boca. Anda, busca a tus amigos por otro lado. Esto es para nosotros. A ver. ¿Cuántas cosas son para mí? Pues no sé, es algo bien. Hablamos con tus amigos. Ahí está, un ratito, viejita. Ahí está. Mirá, te he traído el último recetario de lujo. Chequealo ahí para que no sigas deletando con tu potaje. Gracias, sí. Yo también. Para ti a Tere, ahí está. Una planchita, ve, para tu cabello. Ay, me encanta. Ahora voy a parecer pocajontas. Claro. Abuelo, abuelo, ahí está. Para ti, mirá. Esta es la almohada ergonómica y geriátrica. Bien, 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 bien. Justo lo que necesitaba. Ahí está. Ahí está. Estas tazas choperas. ¿Sí? ¿Qué tal? Son alemanas. ¿Ah, ya? Oye, te pasaste, juega. Gracias, muchas gracias. Escúchame, a Happy le has traído algo, ¿no? ¿A Happy? Claro. ¿Y por qué tengo que traerle yo algo ese papillo? Pero Happy es el enamorado de la Yuli. Es casi de la familia. Tienes que traerle algo. ¿Y yo por qué le voy a traer algo? O sea, si le traigo algo a él, entonces también tengo que traerle a todo el barrio. Yo no, inclusive a Félix. Así no son las cosas, pide. Oye, joely, a todo esto, ¿por qué estás con lentes de sol dentro de la jato, ah? Sí. Ah. ¿Estos? Sí. ¿Cuál? Pero... Es un detalle, ¿no? Pero qué pobre desdichado mi sobrino. Se quiere parecer al hombre que le robó el amor de la macarena. ¿Y esos ojos? ¿Se notan? Ah, es un poquito nomás de brillo, para darle una profundidad ahí a mi mirada. Pero, hijito, son azules. No se ven nada natural. ¿Pero qué pasa, vieja? El azul es el color que más me gusta, pide. Es decir, que va conmigo, que más me cae. A ver, Joel, disculpa la sinceridad, pero ¿qué te impulsó a ti a hacer este string makeover? ¿Ah? Cambio de look. Habla bien, güey. No, es un poquito... Es solamente un cambio en la imagen. O sea, es un plus. ¿Me entiendes? Hijito, tú tienes una mirada muy linda. Vieja, pero ahora que estoy en la farándula, tengo que dar la hora, pe vieja. Tengo que estar a dar a comer. Eh, Joel. ¿Qué? Te lo voy a decir con toda sinceridad y por experiencia, ¿no? Usar lentes de contactos es una vaina. Oye, no vas a comparar con la porquería que tú usas, pe. No, no, no. Esta es otra cosa, pe. Otra generación, pe. Bueno, si a él le gusta, está bien, ¿no? No, no. Y no solamente me gusta a mí, ¿eh? Le gusta también a la fanaticada. Ya he subido una fotito hasta también a las redes sociales y estamos dando la hora. ¡Harto, pero harto, no hay! A mí me parece que estás exagerando con eso de esta nueva vida pudiente. Viejita, viejita. Esta es parte del negocio, pe. Igual no me parece. A mí tampoco me gustan mucho esas gracias modernas, pero confío en la intuición del Joelito. Ay, ay, gracias, abuelo. Tengo tres unos. Se quedarían bien, bueno, ¿saben? Hay que alegrarnos. Miren, el éxito de Don González es el éxito de toda la fanatía. ¡Tres hurras por los nuevos ojitos del Joelito! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Rap! ¡Hip! ¡Pilín! ¡Rap! ¡Ay, ay, ay! ¡Chao, igual es! ¡Suscríbete al canal!